Música Yo soy José Carlos García Letona y soy productor de la película Mi nombre es Leopoldo Aguilar y soy el director Perfecto, José Carlos Leopoldo, si nos pueden platicar básicamente de qué tratar la isla Calaca ¿Cuál es el concepto, cuál es la idea original por la que ustedes se decidieron crear la película La Isla Calaca? Bueno, Isla Calaca es la historia de Lucas, un adolescente que una noche de fiesta con sus amigos Descubre que en realidad viene una familia de monstruos Eso lo hace confrontarse con su papá, es un gran secreto que él acaba de descubrir Y bueno, su papá le da otra información que él también desconocía Que ellos provienen de una isla que se llama Isla Calaca Lucas se ve en la necesidad de ir a conocer el lugar Y bueno, ahí se embarca en una gran aventura que nos lleva a contar esta película El personaje de Lucas lo interpreta Memo Aponte, él es la voz ¿Estaba pensado originalmente con Memo Aponte o es independiente de él en particular? Yo creo que cada vez que uno tiene la posibilidad de dirigir una película de animación En México hay grandes talentos de voces Entonces, sin duda Memo Aponte se nos vino a la mente desde el principio Creo que es un chico muy talentoso, ha hecho muchísimas cosas Y bueno, es una gran participación que hizo en Isla Calaca ¿Cuánto, del desarrollo original de la idea, de la idea original ¿Cuánto tiempo les llevó crear una obra y crear la película completa? Bueno, te diría que desde que empezamos con la idea Además, el proceso de desarrollo creativo del guión Hasta terminarla, terminada, estamos hablando alrededor de unos tres años En total, desde el primer momento hasta el día que la vimos completa y terminada Vamos hacia, ya un poco más hacia la película Hablamos de los monstruos, todos tenemos un monstruo interior ¿Nos pueden primero que nada decir cuál es su verdadero monstruo interior de cada uno de ustedes? Bueno, dejo que Pablo conteste No, digo, sin duda alguna creo que todos tenemos un monstruo interior El personal yo creo que sería algo más como relacionado con mi tenacidad O mi terquedad según sea el caso Mi monstruo creo que tendría que ser alguien con mucha terquedad Y mucha garra de querer hacer las cosas No sé, tú tengas un monstruo por ahí Ahora que es mejor preguntárselo a alguien que me conozca Pero bueno, yo diría que como monstruo Un poco la impaciencia El querer que todo pase rápido sería bueno Hablando de eso, de que pase rápido ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse una película de animación como esta? Te decía, como tres años En total, todo el proceso Desde guión, la producción es lenta A pesar de que lo hacemos en las computadoras Y eso, ayudan mucho en el proceso De todas maneras, es un proceso muy artesanal De mucho cuidado, de muchas fases Desde la primera idea Hasta poner el último diseño En la última escena Pasando por cómo se va a ver Cómo van a ser los personajes Toda la parte de la narrativa Toda la parte del look Toda la parte de la música Entonces, es un proceso verdaderamente complejo Y por lo mismo es tardado Y aún así, tres años no es tampoco un tiempo Digamos, de lo más largo para hacer una película Hay películas que llevan mucho más tiempo Claro, claro Me quiero clavar en la textura La ciudad normal es la bizarra La ciudad de los monstruos es la que está Mucho más suavizada ¿Por qué este concepto Los monstruos es lo normal? La ciudad donde vivimos nosotros es lo bizarro ¿Estaba pensado así? Sí, claro, sí, hay todo un interés detrás de mostrarnos así Parte de la analogía que nosotros hacíamos con el equipo de arte Evidentemente es que nuestro universo se está convirtiendo en un universo monstruoso Nuestra realidad realmente está superando con creces la ficción Y bueno, los monstruos en este caso viven en el paraíso Viven como nosotros los humanos podríamos vivir Y bueno, en esa analogía sí existe dentro también de la imagen La película habla de bullying ¿Es ese mensaje final de la película? ¿De que nosotros todos nos tenemos que aceptar con todas nuestras diferencias? Creo que tiene muchos mensajes Pero sin duda alguna uno es la aceptación Creo que nuestro protagonista Lucas Tanto como el papá, inclusive el antagonista Tienen problemas de aceptar quiénes son y de dónde vienen Y creo que es un gran problema global No nos enseñan a crear nuestro monstruo interior Claro, claro, claro ¿Qué tan lejos estamos de estudios extranjeros? ¿La animación en México ya está al nivel de cualquier estudio en cualquier lado? No quiero decir nombres, no me gusta Ya estamos hablando para corazón No quiero hablar de la competencia Pero sí es un parámetro el que tenemos que tener de alguna manera Creo, y hablo de la experiencia de Anima en el industria Ya hemos hecho, si cuento bien Esta es nuestra catorceava película Es un proceso continuo de aprendizaje Un proceso de la gente Aunque sea extremadamente talentosa Hay que darle las oportunidades para mostrar este talento Hay que darle el tiempo y los proyectos para sumar de uno a otro Y resume nuestra historia En donde cada película se hace O se quiere hacer mejor que la anterior En todos los sentidos técnicos, narrativos, etcétera, etcétera Entonces, creo que en cuanto a poder ofrecer un entretenimiento A la par de otras películas Lo hacemos porque la gente va y disfruta en gran medida nuestras películas Y eso ya es un logro extraordinario En cuanto a que usamos la herramienta de la animación para contar las historias Historias que queremos contar también Sí va a haber alguna diferencia en cuanto a contextos Y sobre todo en cuanto a sensibilidad Pero es también donde vemos una oportunidad de contar algo muy nuestro Aunque sea esta historia más global, más internacional A diferencia de otras películas que hemos hecho que son muy locales en su temática Siempre lleva la marca de quien hace las cosas Y en ese caso, como mexicanos, creemos que aportamos algo Y damos algo distinto al mercado No sólo en México, sino en muchos otros países En el caso de Isla Calaca, pues saldrá, si mal no recuerdo En unos ocho o diez países ya confirmados Entre ellos China, entre ellos el Reino Unido, Corea Entonces, son películas que están llegando comercialmente a estos países Y lo cual creo que es muy importante Y habla, contestando la pregunta De los alcances y de la posibilidad Y de lo atractivo que pueden llegar a ser las producciones de ánimo Es un estudio de animación y lo entendemos perfectamente bien ¿Cuál es el peso del guión? Porque es el guión el que verdaderamente impulsa la película Y entonces la contamos con una animación ¿Cuál es el peso del guión en esta película? ¿Qué va primero? ¿La idea dibujada? ¿O lo escribimos primero? ¿Cuál es la historia que queremos contar? Y ya después la dibujamos Empezamos con la idea Siempre será la idea Entender dentro de la idea de los personajes Porque al final, más allá del contexto Y la situación en donde se ven involucrados Es lo que conecta o no con la gente Y donde ponemos mucho énfasis en entenderlos Conocerlos Saber que sus sentimientos sean reales Y sean creíbles Entonces, como primer paso Pero dicho lo anterior El proceso de la emoción es muy iterativo Cada proceso suma un todo Cada proceso es muy importante En cada proceso hay la oportunidad De ajustar cosas, de mejorarlas De entender que se esté transmitiendo Entonces, va sumando todo esto Y yo diría que sí detona la historia Pero cada proceso es tan importante como el anterior Sin duda alguna Bueno, como su palabra lo dice Es un guión Es una guía Evidentemente Hay que sumar A ello todo el talento Ánima tiene Un gran equipo De gente talentosa Trabajando para el proyecto Y bueno Es a través del talento Y de las buenas ideas Que se van sumando Y que se van complementando Según el proceso En el que nos encontremos ¿Me puede decir cada uno Cuál es su personaje Favorito de la Isla Calaca? Híjole A mí me encanta Shiro y Kuro Creo que esa bipolaridad Es increíble Y bueno Me hace mucha gracia Y me hace mucho reír La verdad Yo ya que Lucas Lucas Por la situación En donde se me ha envuelto Cómo reacciona Cómo evoluciona Al final ves una madurez De Lucas Muy divertida Pero hay una evolución Real increíble En todo lo que hace en la película No en la relación con el papá Finalmente Pero un primer rechazo De por qué me ocultas Todo esto a la aceptación Finalmente Si le pueden recomendar A la gente de Corazón Films Y de Ánima Studios Que vayan a ver La Isla Calaca A partir de este Jueves 14 de septiembre Hola que tal Mi nombre es Leopoldo Aguilar Y los quiero invitar Este 14 de septiembre A todos los amigos De Corazón Films Y de Ánima Studios A asistir Al estreno nacional De Isla Calaca Este 14 de septiembre Jueves Acompáñenos por favor Bueno Una invitación A que vean la película Que la disfruten Que la busquen Solo en cines El 14 de septiembre Y vivan la experiencia Isla Calaca Muchas gracias Lucas apúrate ¿Varios de los papás más cool Van a dejar ir a sus hijos A la fiesta de Melanie hoy Y tú podrías ser uno de ellos Bueno Qué fortuna Pero la respuesta Sigue siendo No ¿Qué está sucediendo? Bueno Somos monstruos Espera ¿Qué? Esto es de nuestra isla Calvera Tu abuela Carlota Y los demás Siguen allá Es la única forma de ir Dame eso Oye Yo también quiero ir Desde que llegaste a la isla Comenzaron las desapariciones Oye ¡Atrópenlo! Ven ranita Ranita ¡Frena! ¡Frena! Jugo de rana Recién exprimido No Gracias